La toma del guardameta, Almeida, espeje cancelero del equipo celeste, arriba pasa el arquero y tampoco tan abierto para que el arquero vaya y diga no, la pelota es mía, falló Saca la pelota el equipo celeste por intermedio de Alegre Está tomando Peralta, entrega el pase lateral para Echeverría, levanta la cabeza el número 6 la pide por dentro, de vuelta Peralta, salta Linn, toca de primera el equipo celeste Cera tira la larga González, Coyaguazo y la barca Ecuador, combinar los pases acá no fue bueno el control de Rodríguez y el caro Uruguay en un 3 contra 3 Y Lord con el 1, con el pie para ahogar el 1-0 Roba, incomoda con los primeros 20 o 25 minutos cuando nos costaba muchísimo poder llevarlos a su suerte La pelota Uruguay, cuidado que está habilitada González, González, la pelea Coyaguazo, que pasa Cierre Ruiz pero pasa en blanco, atención, la bola no salió, toque de la muerte, sale el portero, ya la tiene en orden Cierre Ruiz, quieren pivotear para que llegue Techera, mete el 7, también termina ganando Techera, casi se ve medio de 2, el delantero Barone, toca la pelota Ecuador ahora por el costado izquierdo Engancha Jair, Coyaguazo por dentro Riva el cabezazo de Jair Coyaguazo, toca la pelota Le tendrá con la ejecución, centro, Valaria, segundo palo, cabezazo, pide y mando a los segundos El tanto del descuento, Kendri, y el centro, la bola, la Valaria, cabezazo desviado, saque de gol Ha salido de su área, Breiner Quintana, el arquero de Millonarios, despeje por arriba Viene Juleiber Bosquera, atención, no le cometen falta, Bosquera se enredó, Bosquera sobre 2, tenía que entregar Otra vez la devolución atrás, para que venga Jair Coyaguazo, abagó sobre Sánchez Atención con el tiro libre, viene el centro de Obando, el rechazo defensivo Johan Hernández vuelve a meter la pelota, vamos a ver si alguien, la Vaca rechaza desde el fondo Coyaguazo Y se viene la falta, John Edwin Montaño, le enganche Montaño La pelota quedó servida atrás, para la salida ecuatoriana Se viene Bateoja, atención, está en el área, Bateoja se enredó solito Bateoja, y perdió la pelota ante